Juan Miguel Gómez Parodi es como un intercambio de fichas no lo veo con chances de que avance los votos en principio de la oposición no estarían y sin eso está complicado me parece que conviven dos situaciones distintas una que tiene que ver con la legitimidad de esta corte que es una corte que tiene dos miembros que aceptaron ser nombrados por decreto que es una corte que ha demostrado una parcialidad y recién escuchaba que se hablaba de que la justicia está cooptada o responde a los intereses de la política y me parece que se ha demostrado que un sector importante de la justicia argentina en realidad responde a los intereses del poder económico y esta corte ha demostrado eso y por otro lado independientemente de la legitimidad de los miembros que tiene la corte la discusión de que la Argentina tenga un sistema judicial más capacitado para resolver los problemas que tiene la sociedad y en ese sentido tener una corte amplia que pueda incluso estar dividida en salas o que pueda atender las distintas circunstancias porque hoy vemos como los expedientes están años, años y años en la corte y cuando la corte tiene un interés político despedirse se despide y cuando no duerme en el juicio de los justos entonces me parece que son dos cuestiones que conviven la poca legitimidad de estos miembros de la corte pero también la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia y tener una corte más amplia que pueda abordar todas las temáticas y también que tenga una representación más federal Sí Ahora, te hago una pregunta dentro del frente de todos ¿Hay consenso en este enfrentamiento con la justicia en general? ¿O está dividida la opinión? Me parece que no es un enfrentamiento con la justicia lo que me parece es que es una necesidad cada vez más urgente de discutir y no sé si hay un consenso pero por lo menos hay sectores la fuerza a la que yo pertenezco y otras organizaciones políticas dentro del frente de todos que queremos instalar este debate en la discusión pública porque nos parece que cada vez es más explícito cada vez es más obsceno cómo hay un sector mediático una mafia mediática que opera en la justicia y que va determinando que la Argentina cada vez valga menos el voto popular cada vez vale menos lo que elige la gente durante muchos años la democracia argentina no logró cumplir con las expectativas sociales no logró cumplir los derechos sociales no se curó ni se educó como decía Alfonsín no se hizo realidad hoy ni siquiera están garantizados los derechos políticos lo más escandaloso que vimos en los últimos tiempos fue la proscripción y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner ahí lo que estamos viendo es que sin ninguna prueba sin ningún elemento contundente se condenó una persona se la proscribió y es una persona que representa a millones de argentinos entonces no lo vemos como un enfrentamiento a la justicia sino como una necesidad de que la Argentina tenga una democracia plena y que la justicia responda a los intereses de la sociedad y no a los intereses de determinados grupos económicos Hablando justamente de los intereses de los grupos económicos hay un movimiento o un no sé llamalo como quieras un clamor popular desde distintas organizaciones dentro del Frente de Todos se viene instalando a pesar de que dijo que no sería candidata se vienen bregando para que Cristina sea candidata ¿cuál es la postura de ustedes? Para nosotros es la mujer que está más preparada y que representa más fielmente los intereses de la mayoría popular del pueblo argentino y que si ella dijo que no iba a ser candidata no fue por una autoexclusión o por una decisión personal sino fue enfrentando un tribunal que ella claramente había anticipado cuál iba a ser su decisión y que repito sin pruebas la condenó y la proscribió entonces nosotros pensamos que primero para discutir candidaturas lo que hay que salir a discutir es romper esa proscripción no puede una persona que fue elegida dos veces como presidente una vez como vicepresidenta y que representa millones de argentinos y argentinas no poder presentarse porque no le gustó cómo gobernó o no le gusta cuáles son sus ideas a determinado grupo mediático del argentino a determinados sectores económicos nos parece que se cumplen 40 años de democracia y que la democracia no es plena si hay una persona que representa a millones de argentinos y que no puede presentarse a elecciones entonces vamos a tratar de convocarnos de movilizarnos para tratar de resolver esa situación porque realmente es muy nociva para la democracia argentina ¿por qué siempre a los militantes de base les genera tanta devoción Cristina que no que no la generan otros otros políticos por lo menos de estos tiempos? me parece que tiene que ver con una coherencia y con lo que el proyecto que ella representó como presidenta continuidad del proyecto que representó Néstor Kirchner que realmente garantizó que millones de argentinos vivan una realidad distinta y se logró consolidar una fuerza política que fue coherente a lo largo de los años y ella en términos personales también lo fue a la hora de enfrentarse a determinados sectores de poder ¿no? escuchaba recién sobre la situación económica que hoy se vive en la Argentina y como hay trabajadores formales registrados que hoy no llegan a fin de mes bueno en el gobierno de Cristina tuvimos el salario en dólares más alto de América Latina entonces me parece que hay cuestiones muy concretas y muy contundentes que le permitieron al pueblo argentino tener una realidad distinta y poder soñar con un proyecto de vida distinto y que lamentablemente en el modelo que propuso Mauricio Macri no se pudo nuestro pueblo no lo pudo hacer y hoy lamentablemente tampoco lo pudimos resolver ¿por qué crees que el gobierno de Alberto Fernández no pudo de alguna manera volver hacia ese camino que transitaba o que transitaban los trabajadores durante el kirchnerismo? me parece que faltó decisión para enfrentar las dificultades y para enfrentar a los grupos de poder ¿no? el ejemplo más claro fue el de Vicentín hubo distintas circunstancias donde teníamos que tomar la iniciativa enfrentar a sectores concentrados y frente a la presión de los medios frente a la presión de la política se volvió para atrás eso me parece que fue muy nocivo de todos modos hay factores para destacar que tienen que ver fundamentalmente con el crecimiento económico el crecimiento de la actividad industrial la actividad productiva recordemos que la verdad que el proyecto de Cambiemos fue un industricidio cerraron cientos de miles de empresas hoy se ha recuperado la actividad productiva pero el desafío más fuerte que tiene para este año el gobierno me parece después de haber logrado cierta estabilidad económica con Sergio Massa es lograr que ese crecimiento se distribuya y fundamentalmente en los sectores trabajadores formales de más bajos recursos que se levanta todos los días para ir a laburar y está viendo que no le alcanza para llegar a fin de mes entonces que ese crecimiento que tuvo la Argentina en exportaciones en actividad interna en turismo realmente pueda llegar a todos los sectores que componen la clase trabajadora y no solo se quede concentrado en determinados grupos económicos recién hablabas de Massa y hoy por hoy es como uno de los máximos interrogantes porque el rol que viene cumpliendo como ministro de economía según quien te lo plantea te dice que está bien otros te dicen bueno está haciendo la receta del fondo y cuestionándolo desde ese lugar y después podríamos decir que en general la gente lo empieza a ver como un o se habla de él como un posible candidato a presidente entonces muy difícil que siga siendo ministro si va a ser candidato pero a su vez logró medianamente controlar por lo menos la subida del dólar la inflación a pesar de que sigue siendo alta viene con una tendencia a la baja que que es lo que vos crees que debería hacer Massa a mi me parece que Sergio Massa cumplió un rol importante en relación a la crisis que se generó a partir de la salida de Guzmán obviamente que está siguiendo los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional porque la Argentina tiene una deuda que nos dejó Mauricio Macri que endeudó a nuestros hijos y a nuestros nietos con el Fondo Monetario que después fue votada en el Congreso salvo por algunos diputados y algunos senadores que se opusieron pero obviamente la política económica de Argentina por los próximos años está condicionada por el Fondo Monetario en ese sentido me parece que lo que logró Sergio Massa es tener un programa de estabilidad económica estábamos en el marco de corridas cambiarias en el marco de una situación financiera complicada se logró frenar eso y paulatinamente se está frenando muy levemente el crecimiento de la inflación o hay un leve descenso de la inflación entonces me parece que la prioridad hoy de Massa está puesta en esa agenda económica en consolidar esa estabilidad y no me parece que todavía sea un escenario para adelantarse en candidatura fundamentalmente por esto que hablábamos antes de que todavía la Argentina está discutiendo que una de sus principales opciones electorales está proscripta y no se puede presentar elecciones bueno igual a ver técnicamente la sentencia no está firme con lo cual hoy por hoy puede perfectamente ser candidata hasta que esto llegue a la última instancia ahí me parece que lo que sí fue claro a Cristina en ese momento cuando habló frente al tribunal fue que no iba a buscar jugadas legales obviamente se apeló pero no se va a buscar jugadas para ser candidata sino que realmente se ponga sobre la mesa la gravedad de la situación no hay una sola prueba no se condena al ministro y se condena a la presidenta por obras que se hicieron muchos escalones abajo en términos jerárquicos no hay ninguna prueba para condenarla entonces y para proscribirla y con la proscripción claramente lo que queda en evidencia que el objetivo no es perseguir a Cristina sino que es dejar al peronismo sin su principal representación electoral entonces nos parece que primero hay que poner esa agenda y que en otro momento se resolverá cómo se enfrenta el proceso electoral bien hablando de agendas ¿qué qué te depara la agenda legislativa para este 2023 yo vengo trabajando muy fuerte sobre un proyecto que presenté el año pasado que es el programa provincial de apoyo al joven empresario bonaerense que lo presentamos en la legislatura bonaerense con la juventud de la federación económica de buenos aires que es un proyecto que es un proyecto que apunta a potenciar el desarrollo de nuevos emprendimientos del sector PyME conducidos por jóvenes ¿no? nos parece que uno de los problemas más graves que tiene la economía argentina es que está muy concentrada que la manera de generar mayor distribución del ingreso es generar nuevas empresas a mí me tocó durante el segundo gobierno de Cristina conducir el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que permitía que los jóvenes se incorporen al mundo del trabajo pero era una economía que crecía y generaba empleo ¿no? en este escenario que estamos saliendo de una crisis que fue el macrismo y de una crisis que fue la pandemia necesitamos crear nuevas empresas y que jóvenes se animen a emprender nuevos proyectos económicos y para eso que hay un Estado que los acompañe contempla la extensión impositiva contempla el acceso al crédito contempla el acceso a la formación bueno es un conjunto de herramientas para que en la provincia de Buenos Aires se pueda potenciar el impulso de nuevas pymes bien y esto tiene digo algunas características no sé en cuanto a justamente vos decís acceso a créditos bueno ¿de qué montos los créditos? bueno es en realidad el acceso a partir del fondo de financiamiento que tiene la provincia el Fogado digamos que trata de institucionalizar algunas políticas que hoy están vigentes a partir del Ministerio de Producción de la provincia que tiene una política muy importante en materia de reactivación económica plantea la extensión de ingresos brutos por dos años plantea formación a través del Ministerio de Producción de la provincia plantea también una mesa donde participen todos los años las entidades de los jóvenes empresarios y el sector del Estado digamos el Ministerio de Industria la idea es que las políticas públicas para el sector que hoy existen por la iniciativa política de Axel Kicillof no queden sujetas a la voluntad de un gobierno y que estén en el marco de una ley que permitan darle previsibilidad también a los jóvenes que deciden invertir en la provincia y que no compran ese chamuyo ese discurso que generalmente nos repiten en los medios de comunicación de que la única serie que tiene la juventud es Ezeiza bueno hay jóvenes que tienen otra mirada otra perspectiva necesitamos que el Estado los acompañe esto está apuntado digamos más que nada a cuestiones o a las empresas vinculadas a la tecnología o en general a todo nosotros cuando pensamos porque se impulsa mucho todo lo que es tecnológico por supuesto es un segmento clave del desarrollo económico y que la Argentina tiene que potenciar se está potenciando a través de la Secretaría de Conocimiento creo que se llama Tecnología de Conocimiento que conduce Ariel Sujarchuk pero cuando nosotros pensamos este proyecto lo pensamos atentos a que existe una diversidad muy amplia en relación a la actividad económica hay jóvenes que deciden invertir cada vez en proyectos más amplios lo pensamos para el comercio para los servicios para la industria para el agro está pensado de una manera amplia porque realmente son muy distintas las realidades de toda nuestra provincia clarísimo muchísimas gracias Juan bueno muchas gracias